El representante de la Cámara por el Pacto Histórico en Antioquia, Alejandro Toro, aseguró sentirse orgulloso de un líder como Quintero, pues según él, su único apego es la coherencia a sus principios. Daniel Quintero nunca ha sido un espectador. Ha querido estar al frente de las grandes luchas por la paz, contra la corrupción, por los estudiantes. Muchos creen que el poder son los gobiernos, la comodidad de los cargos, pero Daniel sabe que el poder está con el pueblo y esos otros que con mentiras han querido confundir. Daniel Quintero les mostrará el poder de la verdad desde las calles. Desde el Centro Democrático, senadores y representantes afirmaron que se trataba de un mal mensaje para la dirigencia del país. No solamente hizo una administración trazada por la pugnacidad, los malos resultados, la refriega política, la división de la sociedad medellinense, sino que además en un muy mal balance abandona la administración para la que fue elegido y se va a dedicar a la campaña política, que es lo único que al final saben hacer. La representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Katherine Jubinao, dijo que lo de Daniel Quintero era la radiografía de un mal gobierno alternativo. Uno, llegan al poder prometiendo un cambio. Dos, lo hacen mal. Tres, incurren en lo que siempre criticaron. Cuatro, dejan el cargo tirado para hacer politiquería. Cinco, la gente los castiga y vuelven a ganarlos de siempre. Yo quería decir el que fue elegido. Gracias, estuviera. Gracias, facility. Tres, ilegal de los frrecativos.